Decime la verdad, yo no sé si no, la mayoría de todos nosotros, ya no está pensando en las vacaciones. Son unas ganas de irme. Viste cuando empezás con el afloje, decís, ¿a dónde me voy? Bueno, este país tiene muchísimas posibilidades en lo que a turismo se refiere. Ella viene hoy como experta en turismo alternativo, en realidad está jubilándose de pediatra y está aprovechando la posibilidad de irse y recorrer el interior de nuestro país. Actividad que realiza desde hace unos buenos años ya y además tiene unas guías por ahí publicadas que ya te las vamos a contar. María Laura Michelini, ¿cómo estás? Un gusto verte. Ya decíamos que es jubilada del área de pediatría y dedicada al turismo por completo. Sí, eso creo que uno no lo pierde nunca, ¿no? Las ganas del disfrute, del ocio y además de conocer un país que es chiquito y maravilloso como es el nuestro, ¿no? Exacto. Bueno, la gente piensa en oceano, piensa en playa. Y si pensamos en río... Y río, bueno, primero desde la prevención, ¿no? No es que veamos un río, un arroyo, ¡ay, qué lindo! Nos metemos en el agua, no. Que sean lugares que están habilitados. Pensemos que en todos los departamentos siempre el refrescarse es una condicionante, así que todos los departamentos tienen sus balnearios de río, de arroyos que están muy bien desarrollados. Yo te diría que las playas de Río Negro, por ejemplo, son playas que están muy lindas. Las Cañas, cerquita de Fraiventos, está también San Javier, está Puerto Viejo. ¿Puerto Viejo dónde es? Es cerquita de San Javier, a más o menos 10 kilómetros, que es donde llegaron los rusos, ¿verdad? En la época en que fundaron San Javier, llegaron a ese puerto. Ah, mirá. Y ahí se hizo, tiene toda una muy buena infraestructura, hay cabañas, y la característica de las playas de río, de mazo, de arroyos, que tienen la sombra natural, no es que uno se tenga que cargar con la sombrillita, ¿no? Ya ahí hay, ¿verdad?, una vegetación en general que está linda, ya vas viendo cuáles son los arbolitos que te van a proteger, y esa sombra que es mucho más fresca, ¿verdad?, que es la de la misma vegetación, ¿no? Los lugares menos conocidos, alternativos o lado B, como decíamos nosotros, ¿son también más accesibles económicamente que los puntos más turísticos? Sí, sí, consideremos que por lo menos la costa atlántica, lo que digamos Maldonado y Rocha, son más caros, y justamente en temporada los precios sabemos que suben. Quiere decir que en general sí hay otras opciones que son más económicas, por ejemplo los alquileres no tienen nada que ver si nosotros pensamos en una playa, por ejemplo en el río Uruguay, o en el interior, que en la costa, ¿verdad? Hay otras opciones también. Hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande también de infraestructura, ¿no? Claro, a veces es difícil encontrar, por ejemplo, alojamiento. Claro, alojamiento o grandes casas, o verdad, si nosotros, es decir, todo depende de las expectativas que tengamos, si nosotros vamos a crear una gran casa con piscina y cacho de tenis, seguro que no lo vamos a encontrar. Pero lo importante es ir viendo cuál es la oferta e ir buscando de acuerdo a las necesidades y seguramente se van a encontrar. Y también el costo en cuanto a comer y lo demás, hay diferencias también. Tampoco vamos a encontrar grandes restaurantes. La comida casera que además ahora está como muy de moda y esa cuestión de que te hagan algo así. No quiero hablar de comida ahora, cambiamos de tema. Pero es que eso desde que salís de tu casa, ¿no te pasa cuando vas en ruta que decís, quiero encontrar esa panadería a las 3 de la mañana? Esa del interior que vos sabés que... Sí, la galleta de campaña. Sí. Pero paremos de hablar de comida. El pío, por favor, estamos viendo caballos ahí. No, pero bueno. Cambiemos a los caballos. Vos sos muy fanática de los caballos. Sí. ¿Qué lugares del Uruguay están buenos para cabalgar del litoral, así, cabalgar por la playa y hacerte la gran... Bueno, te diría que de repente, en general, digo, lo de las cabalgatas también con seguridad, ¿verdad? No ir a cualquier lado tampoco, ver, cuando uno mira un poco cómo es el recado que tiene el caballo, cómo son las riendas y lo demás, uno ya está viendo qué tipo de cuidado está, ¿no? Y si le mira los cascos, digamos, hay elementos que te ayudan a ver si realmente tú vas a hacer una cabalgata que es con seguridad o no. En general, en las estancias turísticas, que es algo que uno no piensa en el verano, yo creo que es una excelente opción para el verano. Las estancias turísticas, mirá. Y yo creo que sí. Si tienen una buena... Es decir, si tienen un recurso para refrescarse, ¿verdad? Si tienen piscina o tienen un buen arroyo o un río donde bañarse, son ideales. Salir tempranito, andar a caballo, después a la vuelta hacer piscina o hacer arroyo, tomar sol, después de tardecita de vuelta, la buena comida, el asado. Las noches estrelladas en el campo, ¿verdad? El uruguayo no está muy acostumbrado a hacer ese tipo de turismo, ¿no? ¿O sí? No. Yo creo que siempre esperamos la arena, siempre. Verán la arena. Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo tengo una tía que vive en Alemania, que cada vez que viene busca ese tipo de turismo acá. Y digo, capaz que es más para los extranjeros que vienen. Como que a mí nunca se me había ocurrido. Y hace tiempo, desde que mi tía me lo dice, que digo, debe ser una muy buena opción. Otras opciones, claro. Pero yo creo que un poco lo que ustedes decían alternativo, bueno, por algo hay lo que se llama el turismo alternativo, justamente es eso, sacar los turismos masivos como son el de Sol y Playa para nuestro país, ¿verdad? Y hay otros lugares también, como podrían ser las quebradas, ¿verdad? Las quebradas que son accidentes geográficos que hacen que haya diferentes niveles. Por ejemplo, la quebrada del Laureles en el departamento de Tacuarembó es un lugar hermoso que de alguna manera está... Los mismos productores de ahí son los que se han reconvertido en guías de naturaleza y de turismo, conociendo toda su faura y lo demás. Y además, y ahí lo que hay son grandes saltos de agua que terminan en piscinas naturales con fondo de piedra, ¿verdad? Eso hay acá. Hay. Entonces, es un lugar hermoso también. Digo, en general, ahí es bien de la comida casera, tienen su propia huerta, tienen la vaca que ordeñan y que hacen el dulce de leche. ¿En verano puede ser esa propuesta? Sí, claro que sí. Ahora, yo pienso que también las vacaciones tienen como diferentes formatos o diferentes destinos de acuerdo si vos lo haces solo, si lo haces y sos adolescente o joven, o si pensás, por ejemplo, llevar el familión, si pensás llegar en nenes chicos. Cuando vos me hablás del arroyo me viene como cierto reparo, digo, pum, pero será como para ir con. Eso también hay que pensarlo, ¿no? A la hora de partir y de proyectar. Sí, a la hora de planificar, justamente es eso, ¿no? Sentarse y decir, bueno, qué es lo que queremos, qué expectativas tenemos. Esto de que ustedes hablaban también lo de en familia, a mí me parece que las vacaciones es cuando los niños están con los padres 24 horas al día, ¿no? Entonces, el poder planificar las actividades juntos, de qué tenemos ganas de hacer cada uno y poder ir amalgamando y esto de entusiasmar los padres, bueno, con una cosa u otra, como ustedes un poco se entusiasman ahora, bueno, lograr un poco con los niños también, o con los jóvenes, y bueno, y ver a qué nos animamos y qué estamos dispuestos a hacer, porque también en eso muchas veces implica, no es como, yo siempre digo que para las mujeres en general la playa es maravilloso porque vos vas a la playa, te pones abajo de la sombrilla y no hay nada más que hacer, ¿no? En cambio, cuando vamos para estos turismos alternativos, siempre hay más cosas que recorrer, hay cosas para levantarse quizás temprano y lo demás, por eso me parece que son momentos de acordar a qué uno está dispuesto y largarse a la aventura en familia, que son esas experiencias que marcan además para el resto de la vida, sin duda, ¿no? Pero además en realidad tirarse abajo, o sea, uno tiene como el concepto ese de que eso es el descanso, pero el descanso puede ser activo. Y el descanso activo te oxigena mucho más. Se recarga porque tenés además, al final del día, cuando hacemos el resumen, bueno, ¿qué hicimos hoy? Y tenés toda la lista de lo que conociste, de lo que hiciste y lo demás, que fue más allá de poderse dar unos buenos baños en la playa, ¿verdad? María Laura, tirame un pique para una mujer como yo, con hijos chicos. Escucha, querida, escuchá vos que estás del otro lado y estás pensando a ver qué hacemos todo este enero. Yo igual voy a trabajar, pero... Bueno, mirá, yo creo que justamente esto que hablábamos de buscar una buena playa de río, que está bueno en ese sentido porque con los chiclines chicos no tenés problema, las playas son llanitas, no sé el océano, transparente, pero también las aguas son mucho más calmas. Es más seguro, digamos. Es más seguro también. Y hay una buena oferta, como decíamos, tanto en Colonia como en Soriano, ¿verdad? Hay playas, y esto que decíamos, ¿no? Playas que estén habilitadas. Claro. No bajarse en cualquier lado y meterse en un arroyo o en un río porque también tiene sus peligros, ¿verdad? Yo me voy a ver para otro lado, para el turismo adulto. ¿Qué pasa con el turismo enológico en nuestro país? Con el turismo de conocer viñedos y eso que están lindos en la Toscana italiana, ¿no? ¿Se está haciendo acá? ¿Está creciendo? Acá sí, y cada vez, por suerte, hay más bodegas turísticas. Bueno, tenemos una bodega estrella, de alguna manera, como turística porque se diseñó como bodega turística, que es Garzón, ¿no? Uno se googlea ahí y pone la bodega Garzón y ya con las imágenes con los drones y todo eso, decir, ¿dónde estamos? No, estamos en Uruguay. Pero también hay otras bodegas mucho más familiares, más chiquitas, ¿verdad? Que está bueno. En esto del verano también recordemos que febrero y marzo empieza ya la vendimia, ¿verdad? Que es recoger las uvas. Así que hay, por ejemplo, hay una estancia turística que es Finca Piedra en San José, que ellos hacen además la vendimia en la noche. Y tienen alojamiento y tienen todas sus bodegas y tienen toda la parte de bodega con sus propios vinos, digo. Así que hay que explorar ahí, si no quieres ser el... Porque además ahí se puede ir con los chicos también, digo. Y es caro, María Laura, porque digo, hacer turismo, ¿cuánto saldría una...? Bueno, eso de precios... Porque hay que hablar de tema y ese tema es importante también. Claro, yo no vine preparada para dar precios. Ah, pero bueno, por lo menos que tenés una idea. Pero no, realmente que no. O sea, se ha ajustado, digamos, al bolsillo de los... Las estancias turísticas no es que sean demasiado accesibles, es decir, a la hora de lo que tú pagás, pero en realidad tú entras y no pagás nada más porque tenés, en general, tú incluido. Claro, es como régimen, no lo inclusive. Exactamente. Y eso en un punto también está bueno porque en realidad te desentendés de esa parte que sí esa parte es medio... Claro, asumimos el presupuesto. Y tú decido el almuerzo, decido la cena, ¿no? Y que los chiquitines quieren una cosa y que los chiquitines quieren otra, ¿verdad? Ahí ya sabés que eso es lo que vas a pagar y ya un poco como que te olvidás. Claro. Pero sí, creo que el turismo enológico, además, hay mucha bodega, además, cerca de Montevideo, de Canelones, con una muy buena oferta gastronómica porque ahora... Claro, se puede hacer algo, digo, de un día, ¿no? Sí, 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 sí. Bajó un poco también nuestro nivel de estrés con ese tema, ¿no? Viste que antes la gente decía, no, yo si no me voy por 15 días, no me voy. Es cierto. O sea, que no asumían que tal vez 72 horas era perfecto para un afloje de la vida cotidiana, ¿no? Sin duda, ¿no? También las distancias, ¿no? Tenemos un tema con las distancias, nos parece todo lejos. Sí. ¿No? Sí, y también hay que pensar en esto de los fines de semana, si uno piensa en fines de semana que todo el mundo se va para el este, lo que te cuesta volver los domingos porque, bueno, la gente a veces se va al viernes. Te reestresás. Te reestresás. Entonces, agarrá para el otro lado, agarrá para la ruta 5, agarrá para la ruta 1, otras rutas también que nos llevan a diferentes lugares. Y no pasa lo mismo. Y no pasa lo mismo, para nada. Un buen pique. Volvés el domingo tranquilo, menos tiempo. Porque por ahí podés aprovechar más tiempo. Claro, podés aprovechar más tiempo. Claro, hasta más tarde. Hasta más tarde. Porque si no, vieron que el domingo ya la playa, ya como que la vamos cortando porque después pensamos en el tránsito y todo lo demás, y además los accidentes y lo demás. Así que yo creo que ir para mirar para qué otros lados podemos ir. Y en Rocha. En Rocha. O sea, si fuéramos al lado B de la costa. Ahí está. Yo creo que Rocha es de los lugares que tienen un lado B espectacular y que se conoce muy poco, que son las sierras de Rocha. Muy cerquitas están además, en la ruta 109, cuando agarramos así hacia el norte. Ya ahí están en las sierras, hay lugares donde subir, que hay paradores, que hay miradores. Y después en Rocha hay dos lugares que son así imperdibles para los amantes de los caballos, de buenas cabalgatas y cabalgatas con seguridad. Unas cabalgatas baliceras que la hacen fundamentalmente por la costa, desde Balizas al Poloño. Por ahí estaban unas fotos que ustedes mostraban que los caballos cruzan a Nado, también el arroyo Balizas. No, la gente. Y bueno, además hay cabalgatas de la luna llena, que es precioso, también con cena y lo demás. Y otro lugar es ahí en la zona de las sierras de Rocha, que es Luz y Caballos de Luz, que es una austríaca que vive en nuestro país. Ella doma sus caballos, tiene un lugar muy zen, en medio de las sierras. Los caballos están en general sin freno, es decir, directamente se manejan de otra manera por cómo han sido domados. Y ella hace también diferentes tipos de cabalgatas, dependiendo del entrenamiento que tenga la gente, de más duración, de menos duración. Hace cabalgatas hasta de una semana acampando en diferentes lugares. Tiene unas cascaditas ahí para... ¡Qué poco sabemos, Che! Me da la sensación. Realmente, hay que abrir la cabeza. ¿No? Somos nosotros que... Yo ya me anoté todo. Sí. Sí, yo también. La gente sabe poco el uruguayo, ¿no? De todo lo que tenemos, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasaba en la universidad también, cuando yo daba clase de esto, y que todos los alumnos decían, bueno, a ver, ¿qué va a haber en Uruguay, no? Y bueno, y como que quedaban bastante asombrados y con ese espíritu de investigar. ¿Vos te vas con mujeres o con grupos, o sea, por ahí, por el interior, te vas? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Organizás? ¿Y en verano organizás? En verano, no tanto, pero... ¿El resto del año sí? El resto del año sí. ¿Cómo se te contacta, María Laura? Bueno, yo no estoy trabajando de esto, digo, ¿no? Yo tengo, ahora me he jubilado, así que igual para mí esto es una pasión, y digo, los que me consulten no tengo ningún problema de asesorar, porque me fascina, tengo un Facebook que se llama Recorriendo Uruguay, igual que la guía, así que les puedo dar piques a todos con todo gusto. Ahí te buscamos. Muchas gracias, María Laura. Es lindo verte, gracias. Es un placer.